Mediante el auto número 2020-01-064-48, la Superintendencia de Sociedades admitió la solicitud presentada por el país S.A. para acogerse a la Ley de Reorganización Empresarial. De esta forma, el país queda en capacidad de organizar sus obligaciones, así como de negociar los plazos de pago con sus acreedores, lo que significa unas condiciones más propicias para continuar la operación de la empresa. Fue designado para ejercer las funciones de promotor Gustavo Adolfo Delgadillo, representante legal de la compañía, quien será el encargado de desarrollar el proceso de reorganización. El país S.A. deberá entregar en los próximos 10 días, de acuerdo a lo que determina la ley, una actualización del inventario de activos y pasivos, incluyendo las acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud y la fecha del día anterior del auto, soportados en un estado de situación financiera, un estado de resultado integral y notas de los estados financieros suscritos por el representante legal, contador y revisor fiscal. Asimismo, el promotor deberá presentar el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto, dos meses posteriores a la firmeza del auto de admisión, información base para la definición del pasivo a reorganizar por parte de la compañía y para negociar la fórmula de pago con sus acreedores. El proceso de reorganización pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional administrativa de activos o pasivos.